Los responsables del Club Valderrama rubricaron el convenio que supone el regreso de la alta competición al conocido como el Augusta de Europa, que albergó por última vez una gran cita en 2011, una Andalucía Masters que finalizó con la victoria de Sergio García. El torneo del próximo mes de abril, que se celebrará en Sotogrande entre los días 14 y 17, pasará a denominarse Real Club de Golf Valderrama Open de España y la bolsa para el reparto de los premios, se ha disparado hasta los 2 millones de euros. La anfitriona del mismo será la fundación de Sergio García, al estilo de lo que ya realiza Rory McRoy con el Irish Open. El Valderrama Open de España, que será prueba del Tour Continental, se jugará la semana después del Masters de Augusta y servirá de aperitivo a la gran cita que prepara el recorrido de Sotogrande para 2017, un torneo con una dotación de unos 7 millones de euros. Y que será encuadrado en las series finales del European Tour.